NetBoss es la aplicación móvil de la segunda Seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Grupo Asegurador La Segunda. Grupo Asegurador La Segunda. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos al descanso, 5-0 el Rey en su lugar. ¡Vení, vení, vení! ¡Arriba, larga, larga! ¡Andamos, andamos, andamos! ¡Viva allá! ¡Arriba, arriba! 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 En 11 minutos se pone arriba, estudiante 6 a 5. Eso es por engancharse tarde. El paso final de Ayrton Riquelme, estudiante se queda con el quinto torneo de campeones de Loga. Le ganó 6 a 5 el Recia.